bienvenidos a la versión audible y vídeo de las notas de endodoncia este recurso audiovis incomplento a la página de internet que ha consultado fue elaborado por el tor ricardo ribas muñoz de la facultad de estudios superiores istacala de la universidad nacional autónoma de méxico cuarta unidad instrumental especializado en endodoncia el tema que voy a leer es dentro de la clasificación según grossman los instrumentos para obturación obturar del latín obturare significa tapar cerrar una abertura o conducto introduciendo o aplicando un cuerpo en este rubro se incluyen los instrumentos para cementar y empacar la guta percha y otros materiales de obturación en el conducto radicular no obturadores o condensadores los detalles de este instrumento se verán más adelante 2 espaciadores los detalles de ese instrumento se verán más adelante 3 léntulos los detalles de este instrumento se verán más adelante 4 jeringa de presión los detalles de este instrumento se verán más adelante 5 otros para ver el diagrama de los principales instrumentos usados en endodoncia puede seguir el enlace como en las otras páginas de esta unidad esto es todo ahora para ver las ilustraciones sobre el tema y la bibliografía deberá consultar el sitio www.istaca.unam.mx.rribas pero si lo que desea es seguir adelante pase a la siguiente página electrónica y seguirá escuchando y viendo esta versión a usual de las notas de endodoncia ¿Qué tal? Gracias por ver el video.